Corte informativo Notimex El presidente de México, Enrique Peña Nieto, llegó a Guatemala para cumplir una visita oficial de dos días, en la que se reunirá con su homólogo, Jimmy Morales, para evaluar temas de la agenda bilateral. Yemen, Libia, Maldivas, Bahrein, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Egipto anunciaron la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Qatar, por supuestos apoyos al terrorismo y desestabilizar la región. El titular de la SEIDO, Alonso Israel Ira Salas, afirmó que la ficha roja que emitió la PGR permitió la detención de Roberto Borja Angulo, como probable responsable de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El candidato de los partidos Revolucionario Institucional, Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social, Alfredo del Mazo Maza, mantiene la ventaja en el programa de resultados preliminares al sumar 1.955.347 votos, equivalente a 33.72%. La pelea entre el boxeador mexicano Saul Álvarez y Yanady Golovkin de Kazajistán por el Campeonato Mundial Mediano se llevará a cabo el 16 de septiembre en la ciudad de Las Vegas, Nevada, destacó el presidente y jefe ejecutivo de Golden Boy Promotions, Oscar de la Hoya. El actor estadounidense Tom Cruise se encuentra en México para promocionar su próximo filme La Momia, el cual se estrenará el próximo 9 de junio en las salas de cine mexicanas. El alcalde de la comunidad colombiana de Zipaquirá, Luis Alfonso Rodríguez Balbuena, invitó a todos los colombianos para que se vinculen a la iniciativa Leamos Juntos 100 Años de Soledad, como parte de la conmemoración de los 50 años de la primera edición de la obra maestra de Gabriel García Márquez Notimex, comunicación global